No hay nadie entre ustedes que no conozca a Kwan Tatlthu o que no vea las producciones que interpreta. Tenemos que decir que Tatlthu, uno de los pocos actores que vive casi todos los personajes que interpreta, tiene bastante éxito en llevar cada producción unos pasos adelante. El famoso actor dio vida a personajes memorables como Belul Aznedar, Eit, Yusite Kinolu, Kursejit y Sar Saruan. Kwan Tatlthu, quien conquistó los corazones tanto por su éxito como por su belleza, ingresó a la Casa Mundial con el diseñador de moda Basak Disser en 2016. La pareja Tatlthu y Disser, cuyos caminos se cruzaron en la serie Ask Memnu, experimentaron la sensación de ser padres por primera vez con su hijo, que nació el 15 de abril de 2022. La famosa pareja llevaba mucho tiempo en la agenda cuando pusieron nombre a su bebé, al igual que su padre, Kursejit. Basak Disser a menudo comparte los momentos desgarradores de su esposo Kwan Tatlthu y su hijo Kursejit en su cuenta de reacción. Al explicar que han sido infectados con el coronavirus en las últimas semanas, Tatlthu dijo que su salud es buena. ¿Qué ha cambiado en tu vida después de que te convertiste en padre? Tatlthu no respondió a su pregunta. Muy buenos chicos. Mucho ha cambiado en mi vida. Desde la mentalidad, incluso mis despertares matutinos son diferentes. La vida es común en todos los sentidos, compartimos la vida con mi esposa. Estoy feliz de ayudar. Cada momento es una experiencia diferente. Es una muy buena sensación. Resultó que el hijo de Kwan Tatlthu, Kursejit, se tomó una foto mientras sostenía la mano de su hijo el día que nació, tatuada en su brazo.